El movimiento telúrico de 6,5 grados en la escala de Richter se sintió en al menos 160 cantones de 13 provincias del país. Su epicentro al sur de la isla Puna en el Golfo de Guayaquil y a 29 kilómetros del cantón Balao en la provincia del Guayas. Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico, explica un detalle relevante. Es un sismo que tiene una profundidad focal considerable, alrededor de los 50 kilómetros bajo la superficie. Entonces eso hace que el cono de sensibilidad de este sismo sea un cono amplio. Cuando el epicentro es más profundo puede sentirse en una zona más amplia. Y es por eso que el sismo fue sentido en gran parte del territorio nacional. Afirma que este movimiento telúrico entra en los archivos como uno de los más fuertes registrados en la zona del Golfo en los últimos años. En esta zona hemos tenido más o menos unos dos sismos con magnitudes mayores a 5 por año. Sin embargo, ahora al pasar de una magnitud 5 a una magnitud mayor que 6, los efectos se notan más. Recuerde que cada vez que se pasa de un nivel a otro en la magnitud de los sismos, la energía aumenta 30 veces. Por la profundidad registrada, determinar las causas del sismo tomará algún tiempo, señala. Puede ser un desgarro de la placa que sea el mecanismo que haya generado este evento. Pero eso quizás nos va a llevar algún tiempo, no solamente a nosotros, sino a los sismólogos interesados en este tema, el poder dilucidar completamente. Tras el evento, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se activó en Guayaquil con el presidente a la cabeza para hacer una evaluación de los daños. Al cierre de este reportaje se contabilizan 13 personas fallecidas, 11 en El Oro y 2 en Azuay, así como 126 personas heridas y al menos 50 viviendas afectadas. He dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas que ponga a funcionar, que active los mecanismos de fondos de emergencia para los ministerios de salud, de educación, vivienda, bienestar social que se requieran para la atención de esta emergencia. Al término de la reunión en Guayaquil, el presidente de la República se trasladó a la provincia de El Oro. A los heridos, a quienes voy a visitar algunos en este momento, sepan que cuentan con el apoyo del gobierno nacional. Posteriormente, anuncio, recorrerá sectores golpeados en la provincia de Azuay. El balance de las afectaciones a bienes públicos y privados a nivel nacional continúa al momento. 12 y 12 minutos de este sábado. A esa hora, los guayaquileños también sintieron el fuerte remesón del sismo. Las cámaras del EQ911 y videos aficionados registraron el momento en que la calma se pierde. Todo empieza a moverse y los ciudadanos corren a buscar resguardo. Lo hicieron en medio del sonido que provocaban los edificios que se frenecían y esquivando los escombros que caían en diferentes puntos de la ciudad. Así se lo evidenció también en la avenida Malecón. Segundos que se hicieron eternos. Y por supuesto hubo afectaciones. Dos colapsos estructurales, 44 colapsos arquitectónicos y un herido leve. En Esmeraldas y Huancavilca, esta casa colapsó. Sus habitantes alcanzaron a salir a tiempo antes de que el techo les caiga encima. La parte de la planta alta se vino abajo, dañando un pequeño altillo en la segunda vivienda. Vehículos quedaron destrozados. En el sur de la urbe este poste cedió, destruyendo el automotor. Mientras en un parqueadero del centro, los escombros destrozaron este vehículo. El carro prácticamente está como en un 80, 90% destruido. Lo que es la carrocería y todo lo demás. En las calles Chile y Letamendi, sur de la urbe, la estructura de vidrio de un sitio de mercado cedió y cayó en la vía. Mientras en Luis Urdanetti y García Moreno, hubo otro colapso estructural. Ya en la avenida 9 de Octubre y Chile, centro de la ciudad, gran cantidad de escombros estaban en la calzada. Incluso se acordonó la zona para evitar que las personas crucen. Locales del sitio cerraron ante el miedo de una réplica. Y bomberos revisaban los edificios afectados. Se sintió bien fuerte y lo primero que hicimos fue mantener la calma. Ante todo para poder sacar a todas las personas que estaban ahí adentro. Como el movimiento fue muy brusco, edificios se chocaron entre sí, entonces por eso el escombro. Una parte de la fachada de la Universidad de las Artes también se vio afectada. Sale de las manos de cualquiera, pues siempre un movimiento del único trae consecuencias. En la bahía, una parte del techo cayó mientras decenas de personas buscaban refugiarse. En Tenguel hubo otro colapso estructural. Mientras en la isla Puna fueron 10 las viviendas colapsadas, que quedaron de esta manera, paredes completas que cayeron, afectando a varias familias. Estragos de un sismo que duró segundos, pero que estremeció al puerto principal. El COE cantonal de Guayaquil se mantiene activo. Y 11 grandes bancos de Wall Street salieron al rescate de First Republic Bank y acordaron depositar 30 mil millones de dólares en esa institución financiera con el fin de mostrar confianza en el sistema bancario. La noticia llega después de que las acciones de First Republic se desplomaran en los últimos días luego del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. En una comparecencia ante el Senado, la secretaria del Tesoro Janet Yellen envió un mensaje de calma y confianza en el sistema bancario. A su vez, el Comité de Banca del Senado presionó a los reguladores federales para identificar y mitigar eventuales vulnerabilidades. El Comité de Banca del Senado